¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que los vehículos Mazda CX-5 de la primera generación están propensos a tener. Número 1. Modelos 2013 y 2014 suelen experimentar el problema que el motor no se apaga a menos que se mueva la palanca de la transmisión de lado a lado y oprimir el botón de ignición al mismo tiempo. Otras ocasiones el radio se queda prendido y descarga la batería. Este problema es causado por un interruptor montado a un lado de la palanca de cambios defectuoso. Número 2. Modelos 2016 han sido llamados a revisión porque las luces LED de manejo por día suelen parpadear o no prender en lo absoluto al ir manejando. La reparación consiste en reemplazar los faros defectuosos. Número 3. Los valeros de las llantas traseras están propensos a hacer ruido y experimentar daño prematuro. Número 4. El sistema de infoentretenimiento está propenso a fallar. En ocasiones reprogramando el sistema resuelve el problema y otras veces la unidad está defectuosa y tiene que ser reemplazada. Número 5. El motor del ventilador de la calefacción y aire acondicionado suele hacer ruido al paso del tiempo debido a un valero defectuoso. Número 6. Los amortiguadores traseros suelen averiarse causando ruidos al pasar sobre topes o baches en la carretera. Número 7. Los sensores que miden la presión de aire en las llantas suelen fallar, ocasionando que la luz que indica que existe un problema con ellos se ilumine en el tablero. Número 8. Las bobinas están propensas a fallar, causando que el motor vibra y se jalonea al acelerar debido a fallas de cilindro. Número 9. Los parabrisas en algunos de estos vehículos suelen estrellarse sin ser golpeados por un objeto. Número 10. Las pinzas traseras de los frenos en modelos 2013 al 2015 suelen pegarse, causando que las pastillas de frenos se desgasten muy rápido y si el problema no es captado a tiempo, se corre el riesgo que los discos se dañen. Ahí lo tienen amigos. Esos son 10 problemas comunes que los vehículos Mazda CX-5 de la primera generación están propensos a tener. Hasta la próxima.